Bienvenidos a la primera parte de nuestro viaje, donde desvelaremos la ilusión de la riqueza. En la sociedad actual, la línea entre la auténtica riqueza y las meras apariencias nunca ha sido tan borrosa. Pero no teman, porque en este vídeo les daremos el conocimiento para ver a través de la fachada. Primero, hablemos de los indicadores más comunes de la llamada riqueza. Coches llamativos, ropa de diseño... Y las vacaciones extravagantes se ostentan a menudo como símbolos de éxito. ¿Pero lo son realmente? Consideremos la historia de Juan, un hombre de mediana edad que conduce un coche de lujo nuevo y viste la última moda. Para el ojo inexperto, Juan parece estar viviendo el sueño. Sin embargo, lo que no se ve es la montaña de deudas que ha acumulado para mantener esta imagen. Ahora, contrastemos esto con Sara, que conduce un coche antiguo y modesto y prefiere la ropa sencilla y atemporal. Ella invierte su dinero sabiamente, tiene una sólida cuenta de ahorros y vive cómodamente dentro de sus posibilidades. Puede que Sara no llame la atención a primera vista, pero su salud financiera es muy superior a la de Juan. A medida que profundicemos en esta parte, exploraremos las señales de alerta y las pistas sutiles que pueden ayudarle a distinguir entre la verdadera riqueza y la mera pretensión. Permanezcan atentos y pronto podrán notar la diferencia con facilidad. Si su página de Instagram parece un catálogo de lujo, prepárense para un baño de realidad. Las redes sociales pueden ser engañosas, ya que a menudo muestran un estilo de vida glamuroso que puede no reflejar la realidad. Es fácil dejarse atrapar por el atractivo del lujo, pero profundicemos un poco más. Descubramos la riqueza falsa frente a la riqueza real. Comprender la diferencia puede ayudarles a tomar mejores decisiones financieras y a evitar las trampas de tratar de estar a la altura de las apariencias. 1. Estilo de vida frente a patrimonio neto. 2. Pagar las tarjetas de crédito mensualmente. 3. Aburrido, pero sin estrés. Gestionar las deudas de forma responsable es un indicador clave de la salud financiera. 4. Un coche deportivo reluciente. 5. Un pasivo. 6. Una propiedad de alquiler. 7. Un activo. Comprender la diferencia entre activos y pasivos es crucial para construir una verdadera riqueza. La verdadera riqueza hace crecer su dinero mientras duermen. 7. Invertir en activos que generen ingresos pasivos es una forma inteligente de construir una estabilidad financiera a largo plazo. 8. Si les ha gustado este vídeo, suscríbanse, denle a me gusta y compártanlo. 9. Gracias por vernos. Su apoyo nos ayuda a crear más contenido para guiarles en su viaje financiero. Nos vemos en el próximo. Estén atentos para más consejos sobre cómo construir una verdadera riqueza y lograr la libertad financiera.